¡Hola! Bienvenidos a 21 La Carta, Orizol Aceite con Oliva. Les da la bienvenida a este lunes increíble para cocinar. 11 de la mañana, la mejor hora para hacer una receta deliciosa. Gracias a Orizol que se nos ha unido en esta semana espectacular para ustedes con mucho cariño. Muchos pronto a vacación, otros aún trabajando, nosotros acá con mucho feeling cocinando para ustedes. Y gracias a Orizol Aceite con Oliva, estamos con esta receta deliciosa. Les vamos a comentar luego del comercial para que se animen a cocinar este día. Ya vuelvo después del corte. Gracias. Frijoles Campo Fresco presenta Porque cuando hablas de sabor, estás hablando de frijoles Campo Fresco. Ey, desde tempranito con tus tostadas o tu huevito favorito, o en la noche con una deliciosa carne asada, mmm, búscalo en tu punto de venta cercano. Frijoles Campo Fresco, como a ti te gustan. Frijoles Campo Fresco presento En Madery, nuestros muebles son inspirados en diseños únicos y a la vanguardia de las últimas tendencias europeas. Sus líneas elegantes y sobrias harán de tu hogar u oficina un espacio moderno y funcional. Acá, en 21 de la Carta, nuestra experiencia Madery ha sido totalmente increíble. Entra en www.madery.com.sb y vive tu propia experiencia Madery. ¿Pasas días sin ir al baño o te cuesta evacuar? Seguramente padeces de estreñimiento. Alivia el estreñimiento ocasional y severo con Zenlax. Laxante 100% natural en sus tres presentaciones. Zenlax jalea. A base de ciruela natural, sin azúcar, sin gluten y sin colorantes. Con linaza y Zen. Zenlax tabletas. Zenlax gotas. Sus propiedades naturales favorecen la evacuación sin efectos secundarios ni dolores comacal. Alivia el estreñimiento con Zenlax. Laboratorios suizos, innovando con excelencia. Orisol aceite con oliva nos trae una deliciosa receta. Van ustedes a darse cuenta lo fácil que es hacer un wok de pollo con vegetales y arrocito blanco. Increíble. Les va a encantar. Fácil de hacer. Ideal para un almuerzo completo o para una cena de verdad abundante. Y acá con orisol estamos súper tranquilos que el sabor va a ser el sabor real de nuestros ingredientes. Estos que yo espero los tengan de repente a la mano en su nevera o en su refrigerador o en su despensa. Todos súper fáciles de hacer. Como siempre acá en 21 de la carta. Preparando para ustedes recetas fáciles, sencillas. Y esta vez orisol aceite con oliva presente en casa. A lo ver del corte les presento los ingredientes. Orisol aceite con oliva. Trae estos ingredientes deliciosos. Los partimos con ellos y luego continuamos con una deliciosa suprema pechuga de pollo deshuesada. Nos va a acompañar también unos deliciosos champiñones. Los cuales también vamos a ocupar un poquito de salsa de soya. Tenemos también cebolla, pimienta, sal. Un toquecito por ahí de ajonjolí importante dentro de los vegetales. La zanahoria, el zucchini. Infaltable nuestro chile verde. También un pimentón rojo por ahí. También vamos a ocupar un poquito de arroz. Arrocito blanco. Unas alberjas deliciosas. El agua que nos va a acompañar también en esta receta. Y orisol aceite con oliva que le va a dar ese toque, como les digo, delicioso y original a nuestra receta. Que a continuación comienza. Espero se animen a cocinar con nosotros. Orisol aceite con oliva presente en casa en esta receta deliciosa. A continuación vamos con el procedimiento. Acompáñenos. Vamos. Gracias por continuar con nosotros. Y orisol aceite con oliva presente en casa. Gracias de verdad por estar cocinando esta deliciosa receta. Un wok sencillo, completo, para que ustedes lo disfruten. ¿Cómo comienza? Bien fácil. Tenemos por acá nuestro arrocito. El arroz es importante ponerlo desde el principio de la receta. Para que vaya tomando por ahí su tiempo y sin ningún problema. Lo que hacemos es poner en un sartén por ahí nuestro arrocito. Lo expandimos muy bien. Y lo acompañamos con agua. El agua la vamos a poner justamente al nivel de nuestro sartén. Importante. La cantidad de arroz, el doble será lo del agüita. ¿Ok? Importante. Si lo hacen en sartén como lo estamos haciendo nosotros. Deseen cuenta que aquí les voy a mostrar. El mango que tiene justamente un sartén como este. Es tal vez la medida a donde debe llegar el agua. Para una taza de arroz. Lo estamos haciendo por ahí. Llegamos a ebullición con el agua. Tapamos muy bien a fuego fuerte. Cuando está encendido el fuego. ¡Wow! Ahí tenemos un sartén genial. Esperando también que llegue el pollo. ¡Me encanta! Para el caso de que llevamos a ebullición este arrocito. Y aprovechamos a bajarle el fuego al mínimo. ¿Ok? Esa es la idea. Nuestro sartén nos está pidiendo el pollo. Obviamente tenemos por aquí nuestro pollito ya. Pero antes de ponerlo en el sartén. Lo que vamos a hacer es darle un toquecito de sal y pimienta. Eso es muy importante. Es nuestro pollito por acá. Recuerden. Es una deliciosa pechuga de pollo. Es una suprema. Esto lo que vamos a hacer es tratar de expandirlo lo más posible. Para optimizar el sabor y el recurso que tenemos. De esta suprema de pollo que es grande podemos sacar fácil tres porciones. Si se fijan, si lo hacen así despacio, la abren muy bien. Por ahí tienen el espacio justamente para que a la hora de la cocción también llegue a todos lados el calorcito y se cocine muy bien. Por ahí vamos con un toquecito de sal. Como les decía, se lo pimentan un poco. Me encanta. Le ponemos también pimienta. Y ahí. Fácil de hacer. Y orizola. Aceite con oliva. Está presente en casa. Y de verdad que es una alternativa genial, saludable. Recuerden que es una combinación perfecta entre salud y sabor. Genial. Me encanta que orizola esté con nosotros. De verdad, muchas gracias por hacerlo. Y ustedes también. Acompáñenos en esta receta bien sencilla. Y el toque final, el sabor delicioso que probablemente en cámaras no podamos darle. Ustedes lo van a encontrar cocinando con orizola. Es lo más importante. Que aprovechen darle ese toque distinto a la comida. Muy importante ese que orizol les da. Gracias de verdad por cocinar con nosotros. Perdónenme que lo mencione tanto, pero es que es cierto. Estamos aprovechando. Muy contentos que estén con nosotros. Orizol, aceite con oliva. Para así aprovechar ese sabor delicioso. Hay que comer rico, comer saludable. Hay que comer con orizol, aceite con oliva. Es la idea. Comer rico. Eso es lo importante. Nuestro pollo, como les decía. Por acá lo tenemos ya listo. Lo hemos salpimentado un poco. Dejamos la mayoría de las partes por ahí. Trozos. Recuerden que es un wok. Y el wok se caracteriza obviamente por tener trozos tal vez del tamaño de un bocado. Se puede decir. Recuerden que el pollo ya cuando entra en su proceso de cocción, este se hace un poco más chiquito porque se encoge de repente. Eso es importante. Entonces estos son como bocados que se van a encontrar en el wok. Nuestro arrocito por allá. De repente por acá nuestro sartén. Y tengo también por aquí unos champiñones. Importante. Vamos a limpiar nuestra tabla. Pues estuvimos manipulando pollo. No queremos por ahí nada de errores ni tampoco nada que nos vaya a contaminar de repente nuestra tabla. Ocupamos otra. Le damos vuelta por acá. Cambiamos de cuchillo también. Y vamos a ocupar nuestros champiñones. Estos deliciosos y grandes champiñones. Podemos también optimizarles el sabor. Me encanta. Los cortamos así en trozos. En trozos largos. Súper bien. Los cortamos así despacio. No tenemos ninguna prisa. Recuerden que el lunes. Las carreras del lunes al principio es que llegan. En la tarde. Pues uno ya va tomando el ritmo y se hace un nuevo día. Por acá ponemos nuestros champiñones ahí contra nuestro sartén. Un poquito para que vayan tomando y vayan liberándose. Y vayan dorándose un poco. Esa es la idea. Por ahí me encanta. Estos son nuestros champiñones que van a ir dorándose de poquito. Luego en esta sartén vamos a poner también nuestro pollo. ¿Ok? Y en este otro que tengo por acá vamos a aprovechar a darle un toquecito de orizol, aceite con oliva. Por ahí. Ahí me encanta. Vean. Suficiente cantidad. Tratando de que quede ese sabor delicioso. Vamos a darle un poquitito también de cuidado a nuestro sarténcito. Porque ahí va a estar nuestros vegetales. Estamos haciendo tres espacios diferentes. El arroz por allá. Por aquí vamos a ir con la proteína. Que en el caso es el pollo. Con un toquecito también de champiñones. Y aquí vamos a hacer los vegetales. ¿Sí? ¿Por qué la hacemos diferente? Porque en este sartén vamos a mezclar los vegetales como tal con un toquecito de salsa de soya. ¿Sí? Muy importante. La salsa de soya. También se la podemos poner a nuestro pollo. Podemos hacer todo en un mismo sartén. Sin ningún problema. Se pueden hacer ahí. No hay problema. Se puede hacer. Pero nosotros tratando de que ustedes vean en diferentes posiciones nuestra receta. ¿Ok? Súper bien. Me encanta. Es una receta deliciosa. Yo espero lo disfruten en casa. Vamos a tomar por acá. Ahí está nuestro sarténcito pidiendo más orizol aceite con oliva. Ahí me encanta. Vean, va a ir tomando fuerza nuestro delicioso, ahí nuestros champiñones. Creo que es hora de poner nuestro pollo. Vamos a aprovechar a poner por ahí. Lo ponemos junto con nuestros deliciosos champiñones. Van a ir torandose muy bien. Vamos a hacer por acá por taparlo un ratito para que vaya liberando ahí su espacio. Me encanta el fuego mínimo de nuestra llama. Y el arrocito también avanzando en la cocción. Súper bien. Y como les decía, en este otro sartén vamos a poner trocitos de cebolla. Cebolla va a ir por ahí. No queremos hacer cortes muy pequeños porque la idea es que el wok te encuentre como tiras de cebolla grandes. No me interesa que sea así en julianas grandes, que se vaya muy bien. Es una receta sencilla de hacer y espero lo disfruten en casa. Algo muy fácil. Este wok de pollo con champiñones y arrocito blanco. Súper sencillo, ¿ah? Y orizol aceite con oliva que está en casa, dándole ese sabor adicional a nuestra comida. ¿Qué les parece? ¿Una receta fácil para un lunes? Me encanta. Qué bueno que lo estén haciendo con nosotros. Recuerden compartirnos en redes sociales cómo les queda a ustedes. A nosotros acá en lo particular, pues sabemos que nos va a quedar rico porque está orizol. Pero tal vez en casa les quede aparte de rico porque también estamos ocupando orizol aceite con oliva. De repente les va a quedar más abundante o tal vez un poquitito no le ponen de repente pollo, sino que le ponen carne. Excelente idea. Nosotros acá solo les damos de repente una idea de cómo poder hacerlo, pero ustedes pueden innovar con más. Mándenlas a nuestras redes sociales. Aprovechando, voy a un corte comercial y vuelvo en un momento. Ya los veo. Gracias. Con Rico Brand Hay un Cozomé Rico Brand para resaltar el exquisito sabor de cada uno de tus platillos. Y también hay una presentación de Rico Brand para cada una de tus necesidades. Lo encuentras en su presentación de 6 sachets, toy pack y el display de 30 sobres para que nunca falte el sabor de Rico Brand en tu cocina. Con Rico Brand, comer es un placer. En caso de tos, toma Bronco Helix, la fórmula natural de Dera Helix. Bronco Helix, jarabe expectorante que ayuda a eliminar la flema, abre las vías respiratorias, baja la inflamación y alivia la tos. Bronco Helix de origen natural no contiene azúcar, con agradable sabor, ideal para toda la familia y diabéticos. Bronco Helix, jarabe natural que alivia la tos. Yo confío en Bronco Helix para mis pacientes. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. Continuamos con esta receta, gracias por el sol aceite con oliva. Estamos por acá dándole un trato especial a nuestros vegetales. Ya pusimos también, si se fijan, el chilito, ya pusimos también por ahí la cebollita, las alberjas están ya listas. Lo que falta es poner un toquecito adicional de este chilito morrón importante, lo vamos a poner en julianas por ahí también para que dé un toque adicional de color. Tenemos más por acá, recuerden es un wok de pollo con vegetales. Estos tratando de ponerlos en bastoncitos todos, también la zanahoria la hemos pelado muy bien, la ponemos por ahí. Tenemos por acá un dientecito de ajo también. Este lo vamos a poner bien triturado para que quede de repente el sabor en nuestros vegetales y no se encuentren por ahí tal vez pedazos grandes de ajo. No queremos eso, lo que queremos es que quede bien trituradito, lo ponemos por ahí súper bien. Orizol, aceite con oliva, genial en casa. Vean cómo nos permite hacer de todos los vegetales, lograr ese crocante que queremos, ese gusto delicioso especial. Muchas gracias de verdad por hacerlo. Nuestro arrocito también ya casi listo, del momento, si se fijan por acá, ya el agua se consumió. Como les decía, esto es rápido, hace por bajarle el fuego al mínimo, me encanta. Aprovechando que lo tenemos por ahí, bajamos el fuego al mínimo, súper bien. Porque de momento lo que esperamos es que se esponje bien nuestro arrocito, ¿ok? Listo por ahí, le liberamos un poco ahí mientras la presión sigue dentro de nuestro sartén. Nuestro pollo también avanzando. ¿Qué más le vamos a poner a nuestros vegetales? Tenemos por acá un toquecito de salsa de soya. Esto es importante, lo vamos a poner tal vez con cuchara para que no se vaya tanto. No queremos que sea tampoco muy salado el gusto. Solamente un par de cucharadas, por ahí, una y media de repente. Esto va a ir tomando un sabor distinto, más oriental. Lo que queremos es que se mezclen los sabores, si se fijan por ahí, lo vamos a hacer a la de acá. Jalamos, recuerden, para hacer este movimiento lo que hay que hacer es impulsar hacia el fondo, hacia la pared del sartén de abajo. Y luego lo mueves, ahí, súper bien. No se cae nada, no se preocupen, solamente hacen por pirar. Me encanta. Algo más que le vamos a poner a nuestros vegetales es un toquecito de zucchini. El zucchini es importante. Vamos a cortar hacia transversal para que sea un gusto completo por el sabor de los vegetales en este wok. Suficiente cantidad de zucchini, me encanta, se lo ponemos por ahí. Y estos los vamos a dejar un ratito tranquilos para que el vapor vaya penetrando en ellos y logremos ese sabor delicioso. Suficiente cantidad. Vamos a dar un toquecito de sal, importante. No mucho porque ya le pusimos también por ahí salsa soya, también pimienta. Por ahí vamos, me encanta, todo bien. Súper bien, todo funcionando. Vamos a quitar nuestra tapadera por acá y la vamos a poner con nuestros vegetales. ¿Por qué? Porque el pollo, entiendo, con los hongos están listos. Vean el sabor que logra Orizol, aceite con oliva. Genial. Esa combinación especial cuando lo logras de verdad dorar. Y ya ustedes han dado cuenta a la hora de probarlo. Es una experiencia realmente deliciosa, me encanta. Gracias por estar con nosotros. El arroz Orizol es súper buena, el sabor que le da a nuestra receta. Genial. Lo que tenemos acá, como les digo, es nuestro arrocito. Ya le vamos a quitar el fuego completamente. Vamos a liberar un poco, a soltarlo muy bien. Si se fijan, este paso es importante. Tienen que soltar por ahí el arrocito, el arrocito blanco. Que no se les pegue al fondo. Tratemos con mucho cariño, el arrocito por ahí, que no se les quede ni uno. Ya lo tienes sueltecito, súper bien. Ahora lo que vamos a hacer es taparlo para que ya sueltecito esponje suficiente y el vapor siga. Ya estamos casi listos para presentar este plato delicioso. Los vegetales ya también están en su proceso de, con el vapor, a fuego medio, una receta sencilla. Lo que vamos a hacer es montar en este wok el arrocito por partes iguales, el pollo, los chapiñones y los vegetales. Súper fácil, ¿verdad? Me encanta. Qué bueno que lo estén siguiendo. Por ahí también mando un saludo a ustedes que están con nosotros en redes sociales. Y por acá también, saludos muy especiales. Vamos ahora. Gracias por estar con nosotros en este día lunes. Espero hayan disfrutado la receta. Continuamos haciéndola. Me encanta. Y por acá, un saludo muy especial para ustedes que están pendientes en redes sociales. Y que tal vez por primera vez nos ven. Un abrazo de verdad. Bienvenidos. Y gracias de especial a la señora María Auxiliadora Gómez. Un abrazo fuerte también para Alan Espinosa, que por ahí están pendientes de nosotros en esta semana especial. Acá cocinando con mucho cariño. Escríbanos. Siempre recibimos sus mensajes y sus muestras de cariño. ¿Ok? Seguimos con más de la receta. Adiós. Seguimos. Saludos. Gracias por continuar con nosotros. Y estamos casi listos para presentar este delicioso wok de pollo con vegetales. Gracias a Sol Aceite con Oliva que está con nosotros cocinando. Me encanta. Obvio. Nosotros estamos haciendo esta opción con pollo y champiñones. Pero sin ningún problema podemos hacerla con fajitas de carne. Podemos hacerla inclusive con pescado y camarones. Podemos cambiar si ustedes quieren. Por aquí. Vean. Esa es la cámara del sabor. Ya están listos nuestros vegetales. Podemos también cambiar el arrocito. Podemos poner una pasta corta. Podemos hacer por ahí las opciones que ustedes quieran. Recuerden que cocinar en libertad es lo más importante. Hacerlo para quienes nosotros más queremos es algo que no tiene precio. El arrocito lo ponemos por un lado. La manera como se debe de armar este wok es bien sencilla. Este es un plato tradicional de estos países orientales que realmente tienen toda una filosofía de alimentación. Y lo hacen así. Tratan de ordenar en un wok o en un plato hondo, por decirlo así, o en un bol como este. Todos los alimentos poniendo en cada lado a la par sin mezclarse. Pues la idea es que tomen de la sartén que están preparando sus alimentos todas las piezas y lo van mezclando. Lo hicimos bien fácil. Recuerden. Primero el arrocito. Luego hicimos los vegetales. Les dimos un toquecito adicional con salsa de soya. Por acá nuestro zucchini también que está presente. Es un wok completo. Y el toquecito de orizol, aceite con oliva que da ese sabor delicioso y creería yo que original de los vegetales. Muy importante para la hora de resaltar el gusto y el sabor original de cada uno de los ingredientes. Hey, orizol, aceite con oliva. Recuerden. Muy importante hacerlo. Están en casa. Nosotros acá mencionándoles porque realmente vale la pena hacerlo acá. Suficiente cantidad de vegetales, como les digo, por ahí los tenemos. Vean, este es nuestro wok. Vamos armando súper bien. El final, pues aprovechamos. Vamos a tapar por acá para que esos vegetales terminen de cocer. Me encanta. El arrocito también lo tapamos para que no llegue ninguna mosca ni nada. Y el pollito también doradito, gracias a orizol, aceite con oliva. Vean, súper rico. Tomamos las partes más doraditas. Aquí hay otro también. Como les decía, se corta en trozos. Pues son tamaños ideales para hacer como un bocado y comer uno por uno. Tomas una parte de vegetales, tomas una parte de arroz, tomas una parte de champiñones, una parte de pollo. Y ahí vas armando tu wok. Me encanta y lo disfrutas. Este alcanza súper bien para dos o tres personas, dependiendo las cantidades que ustedes hagan. Vean, súper bien. Me encanta. Aquí, de hecho, como este es para el chef, le vamos a poner más arrocito. Arrocito blanco. Me encanta. Súper bien. Lo ponemos por acá. Vean, nada complicado. Es una receta triunfadora, completa. Espero lo hayan disfrutado. Voy a un corte comercial. Vuelve en un momento. Seguimos con este wok delicioso. Gracias a orizol, aceite con oliva. Se lo vemos. Gracias. Siempre que me preguntan acerca de comida saludable, escucho a la misma queja. Chef, es que comer saludable no es rico. Y siempre mi respuesta es la misma. ¡Alto! Eso no tiene que ser así. Aceito orizol con oliva le brinda la oportunidad de comer saludable y conservar el exquisito sabor de sus comidas. Imagine un aceite libre de colesterol y grasas trans, que además le aporta beneficios del omega 3, 6 y 9 en cada comida. Pues ya no imagine más y comience a cocinar con aceite orizol con oliva. Osteo B-Flex combina las propiedades beneficiosas de la glucosamina con droitina y aceites esenciales aromáticos que ayudan a la reparación del cartílago, manteniendo su lubricación y elasticidad sintiendo mejoría en 7 días. Osteo B-Flex, en sus dos presentaciones, cápsulas y gel. Osteo B-Flex es libertad de movimiento. Laboratorio Suizos, innovando con excelencia. Gracias por haber cocinado con nosotros este lunes delicioso. Gracias a orizol, aceite con oliva, pendiente a cármida, que quede delicioso. Lo único que le falta a nuestro wok es darle un toquecito adicional, así oriental, con estas semillitas de sésamo. Delicioso, es como ajonjolí, ¿ok? Y el sabor, sin falta que probarlo. Mmm, calentito. Delicioso el pollo. Súper bien. Espero lo disfruten en casa. Nosotros muy contentos de cocinar este día lunes con orizol, aceite con oliva. Recuerden, es un balance perfecto entre salud y sabor. ¿Ok? Importante, nos vemos mañana martes con más sorpresas para ustedes. Gracias por haber estado con nosotros. Bendiciones. Nos vemos. Gracias. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video.